Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Estamos a las puertas de la Vuelta Ciclista al País Vasco. Vamos a ver el perfil de las cinco etapas. Como podéis ver, bastantes repechitos en todas ellas. Seis etapas. La última, una crono de 18 kilómetros. Bueno, veremos qué clase nos da. Recordamos que esto es objetivo de una estrella para nuestro patrocinador. Aún así, vamos a intentar tomárnoslo bastante en serio. Voy a ver cómo están de forma. Y decidiremos. Cruisiger no está corriendo nada y está subiéndole la fatiga. Voy a llevar a Cruisiger, yo creo. Para intentar conseguirle Churruca, Alcai, Marcos García. Hombre, llevamos un buen equipo. Podemos también intentar alguna victoria de etapa. Castro Viejo, a lo mejor en la crono podemos hacer algo con él. Venga, yo creo que estos van a ser. Esto como siempre, así que nada, vamos a por ello. Espera, espera, voy a cambiar esto. ¿Dónde sigue? Libre. Javi Moreno. Alcai Durán. Y Castro Viejo, que va muy bien, le vamos a dejar libre. Castro Viejo y Javi Moreno. Libre. Y Churruca, Gregario. Venga, si Agui luego se lo merece, con ello vamos. Corredores, parque llano y con algunas ascensiones. Una buena ocasión para lucirse. Las condiciones meteorológicas son excelentes. Las condiciones meteorológicas son excelentes. No, 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 no. Está atacando muy lejos de la línea de meta. No, 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 no. Venga, tira ya. Ya que está, se tira. Un pequeño grupo está intentando separarse del pelotón. ¡Ataque! ¡Ataque! Algunos equipos están tirando del grupo para reducir la diferencia con los escapados. Es el precio de no haber metido a nadie en la fuga. ¡Ataque en cabeza! ¡Ataque en cabeza! Hay un corredor tratando de abandonar el grupo. Hay más de un minuto de diferencia. Parece que el corte está teniendo éxito. Ritmo durísimo en la cabeza del pelotón. Difícil que haya ataques. ¡Buen ataque! ¡Vaya nivel! ¡Vaya cambio de ritmo! ¡Vale! 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 ¡Aquí de un corredor! Se ha producido una escapada. Vamos a ver. 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 el pelotón. Cada vez menos corredores pueden seguir el ritmo. La línea de meta está cada vez más cerca, solo 5 kilómetros para el final. Un corredor se ha ido al suelo con qué habilidad ha evitado el resto de la caída. No creo que voy a lanzar por ahí. Más de un minuto entre los escapados y el grupo. El sprint está lanzado. Los corredores van tomando posiciones. Una victoria sobre la línea. Han manejado realmente bien la situación. Y aquí tienen los mejores momentos de hoy. Bueno, pues hasta aquí la etapa de hoy, chicos. Etapa sin mucha historia, la verdad. No hemos podido hacer gran cosa. Hombre, noveno, décimo, doce y trece, pero bueno. A ver si en alguna que tenga algún repechillo más de cerca o con la de Castroviejo o la crono, a ver si somos capaces de hacerlo algo mejor. En el momento Castroviejo bien situado aquí noveno, ¿sabes? No hemos perdido tiempo con los cuatro, que ya son nuestros cuatro para la carrera. Lo que pasa es que, a ver, alguno de estos se tendrá que ver, porque ya hemos visto, por ir concentrado en cuatro, no he podido al final ni disputar la etapa. Pero bueno, a ver si la próxima vez, la segunda etapa, conseguimos hacerlo algo mejor. Conseguimos rascar algo. Venga, un saludo.